Hola a todos, en especial a esas damas fabulosas que me están viendo a través del programa de Mujer a Mujer. Mi nombre es Yahairi Vázquez Rosario y en este mi primer segmento llamado Tendencia, quiero mostrarte 5 espectaculares luz para una semana de trabajo. Para mi primer outfit utilizo 3 piezas básicas que debemos tener en nuestro closet, un blazer negro, una blusita o camisilla en tono piel rosada y un maón juvenil y divertido en color blanco. Y este es uno de mis looks favoritos, en el he utilizado un jumpsuit simple en color negro junto a una blusa en ivory y para darle un toque de color he decidido complementar con un collar rojo sangre. Me hubiese encantado utilizar unos zapatos de color pero creo que así se ve súper bonito. Y como ya estamos a mitad de semana, unos jeans básicos en color azul, peñido al cuerpo y con tiro alto para verte estilizada no viene nada mal. Y por eso de buscar un toque más elegante, ¿qué les parece con esta hermosa blusa tejida y el básico blazer negro? Con o sin blazer es un look espectacular para mitad de semana. Y llega el jueves y se va acercando el fin de semana y qué mejor que dar un cambio, dejar a un lado los pantalones y mostrar nuestras piernas utilizando un hermoso traje negro con zapatos color nude. El traje negro es un básico 10 estrellas que jamás debe faltar en tu closet. Y llegó el viernes. Fin de semana comienza y por qué no utilizar algo un poco más atrevido y vivo con una pieza que está súper de moda como lo es el jumpsuit. En este caso con un hermoso estampado de flores bien tropical como yo y para cubrirnos mientras trabajamos ¿qué tal mi blazer rojo? Ya estoy lista para el jangueo así que ¡fuera blazer! Los estudios indican que la mayoría de las mujeres solamente utilizan el 30% de lo que tienen en su closet. Así que si tú eres una de ellas que siempre estás con la excusa de no tengo que ponerme, no tengo ropa, no tengo dinero para comprar, eso tiene que acabar ya. Entra a tu closet con ánimo, ponte bonita, ¿saben para qué? Ya, para que prueben cada pieza que tienen en el closet. Muchas veces tenemos piezas con tickets, piezas que nos han regalado, piezas que ya no sirven, piezas que están dañadas. No sabemos muchas veces ni lo que vamos a encontrar en el closet. Así que este es el momento de entrar a tu closet, ver todo lo que tienes, sacar lo que no te gusta, sacar lo que no te sirve. Espero que les haya encantado. Este es mi primer segmento llamado Tendencias para el programa de Mujer a Mujer. Te voy a pedir que entres a YouTube y te suscribas a mi canal llamado Multifacética by Jahairi. Ahí estaré publicando todos mis videos, todas mis ocurrencias, todos esos tips que tengo. Mira, para ustedes también estaré haciendo entrevistas de personas que son especiales para mí y entrevistas que, miren, te van a ayudar también a verte mucho mejor. Así que les envío muchos besos, muchos abrazos y gracias. Si quieres que yo hables de algún tema específico, sea de tips de belleza, sea de autoestima, sea de vestimenta, sea de lo que tú entiendas que pueda ayudar a la autoestima de la mujer, aquí estoy. Escríbeme en YouTube, en Messenger, en Facebook, donde tú quieras. Escríbeme qué te gustaría ver en mi próximo video. Así que nuevamente te pido, suscríbete a mi canal Multifacética by Jahairi. Así que chao. Todos los accesorios utilizados los pueden encontrar en mi página web blessyour5.com.